muy buenas tardes mis amigos les saluda con gusto su servidor y amigo félix mesa armendariz estamos en el cruce de talamasca mandari y miguel de la madrid en el suroriente de la ciudad vamos a hacer un recorrido por la miguel de la madrid una avenida que ya tenemos por ahí un vídeo y desde hace como un año también vamos a ver los avances una avenida que está rodeada de industrias y bastante obra en construcción que estaba cuando hicimos aquel vídeo pues ahorita ya ya la mayoría de las de las obras pues están concluidas y únicamente la que está aún en obra negra es esta del de lo que pensaba yo que iba a ser un hospital pues no al parecer son oficinas de las mismas maquiladoras la verdad no hay no hay noticias todavía no hay información oficial de que es lo que va a ser esta obra que está aquí a mi derecha pero pues ya al parecer la obra en obra negra ya está al 100% vamos a ver ya cuando esté terminado pues que va a ser me gustaba para que fuera hospital pero por ahí y pues también ya hubo algunos comentarios no oficiales de que van a ser oficinas pero pues bueno vamos a cruzar la prolongación ramón rayón recuerdo que cuando hicimos ese vídeo esa maquiladora que está ahí enfrente ese edificio estaba en obra estaba apenas empezando la obra lo mismo aquel aquel que se ve al fondo a la izquierda también estaba en obra pues ya están terminados aún no emocionamiento pero ya terminadas las estructuras la infraestructura ya listos para empezar a armar o bien a producir algún componente pues así es la miguel de la madrid una avenida que se que se hizo pues muy transitada por cuestión de acortar distancias vino a jugar la avenida las torres y a comunicar con estos estas áreas de de trabajo estos parques industriales eran puros terrenos baldíos puros terrenos arcillosos son los terrenos que les comento que se inundaban se hacían lagunas que duraban algunos meses para secarse que se inundar todas esas naves que estaban en obra cuando hicimos el vídeo pues ahorita ya en funcionamiento ahí tenemos un banco de alimentos de ciudad juárez la miguel de la madrid y aero juárez una calle que nos comunica con el mercado de bastos con el avenida panamericana pues una un día despejado nos tocó el día de hoy totalmente despejado vamos a 13 grados centígrados 13 grados centígrados una temperatura muy agradable un ambiente fresco son las 12 del mediodía con 55 minutos aquí en ciudad juárez chihuahua estamos en el cruce de calle lucero y miguel de la madrid por allá andan muy activos los amigos de vialidad departamento de tránsito municipal pues mucha gente desde estas horas empiezan a festejar empiezan a adelantarle ahí con los con las espumosas con los tequilones entonces pues pónganse muy agusados porque el departamento de vialidad anda muy activo anda muy activo y pues para no ir a a pasar la noche buena por allá en el cerecito hay que manejar con precaución mis amigos más vale llegar tarde a nuestro destino que llegar pronto al panteón o a un hospital dice el dicho calma y amanecemos venimos venimos por miguel de la madrid si pues hacemos esa recomendación mis amigos son días que abunda la borrachera que abunda el el desorden vamos a manejar con prudencia mis amigos después de un accidente ya nada es igual mis amigos tanto para el que se accidenta como para la familia hay que hacer conciencia si toman tomen con moderación si manejan pues háganlo con precaución traten de traer un conductor designado y no un resignado conductor designado pues andan más a gustos ahí en en el trayecto de se acostumbra a ir a pasar la noche a casa de algún familiar pues en el trayecto de la casa del familiar a su casa que maneje una persona que que ande al cien de sus cabales que haya tomado puros calientitos sin sin piquete les aseguro que al siguiente día van a amanecer más tranquilos más a todo dar y le van a dar gracias a Dios por no haber pisteado vamos a cruzar con la calle Ramacoy a un costado a mi costado izquierdo está la paseos del Alba un fraccionamiento que tenemos ya también por ahí un video continuamos por Miguel de la Madrid a mi derecha plaza Pinoceli una placita que así pegó plaza Pinoceli están los Cinépolis el tepanyaki tepanyaki comida china buen buffet hay que venir a probar a ver si es cierto vamos a cruzar la avenida Santiago Troncoso circulando por Miguel de la Madrid bastante tráfico hoy temprano estaba muy calmado el tráfico aquí en las calles de Ciudad Juárez pero pues ya empezó el movimiento ya todo el mundo se está dirigiendo a donde va a pasar la noche buena les vuelvo a repetir mis amigos cuídense cuídense mucho mis amigos cuiden a sus familias porque anda mucha gente que no no respeta ni edades ni sexos les vale sombrilla y manejan muy feo o en condiciones en estado de ebriedad en estos días y yo creo esto es a nivel mundial así es de que vamos a tratar de no ser uno más de las estadísticas del siguiente día pues no me queda mis amigos más que desearles una noche buena llena de armonía con sus familias que se la pasen muy bonito muy feliz y pues tener una feliz navidad son los deseos de félix mesa armendariz y el canal félix mesa chihuahua quiero darle las gracias a todos mis amigos que se han estado suscribiendo por ahí vamos aumentando la cuenta gracias mis amigos tenemos proyectos que prometimos que no se han cumplido por por algunos compromisos que hemos tenido cuestiones laborales pero espero en dios pronto poder cumplir con las promesas que hemos hecho en este canal por lo pronto pues feliz navidad mis amigos y les repito otra vez no pisten mucho con medida mis amigos más tranquilo nada más tenemos una vida hay que tratar de conservarla en buenas condiciones el mayor tiempo que se pueda hasta la próxima mis amigos si el de arriba no dispone otra cosa terminamos nuestro video al cruzar el bulevar Zaragoza hasta la próxima mis amigos vamos Gracias por ver el video